Acerca de los ajustes de la austeridad, vuelvo de nuevo a decir que nada que sea prioritario, indispensable, se va a quedar sin recursos. Es una acción de la Secretaría de Hacienda para poner orden, ya lo he explicado en otras ocasiones. Habían cientos de fideicomisos de fondos y se manejaban de manera discrecional. Y lo que se está haciendo es concentrando esos recursos para evitar malos manejos, pero no se van a quedar familiares de víctimas sin apoyo, no se van a quedar los enfermos sin medicina, no se van a quedar los creadores sin sus becas, no se van a quedar los artesanos sin sus apoyos. Es poner orden, porque estaba muy fraccionado todo en el periodo neoliberal, se crearon infinidad de instituciones para todo. Había una institución, un fideicomiso, una comisión, una coordinación, etcétera, etcétera. Y, desde luego, aparatos burocráticos, los responsables de cada comisión, de cada fideicomiso, ganando muchísimo dinero. El ajuste es el capítulo 2.000 y 3.000 del presupuesto. Entonces, vamos a poner orden y a todos se les va a apoyar. Ahora, fíjense qué poca solidaridad de algunos servidores públicos, o cuando se lleve en la práctica esa medida, se está hablando del 75%. Se queda un 25%. Si hay un ejercicio de presupuesto eficiente, ese 25% alcanzaría para dos meses. O sea, junio, julio, no habría problema. El problema lo tendrían si no se atiende de agosto en adelante. Pero ya desde ahora, porque es una concepción patrimonialista, ya están protestando. Se quedaron muy malacostumbrados del tiempo del neoliberalismo, en donde todo era ejercer presupuesto sin tomar en consideración la austeridad.